a lo que pasó supuestamente acusando a una persona de un atraco supuestamente veamos la historia de este caso, miren la carita que le miren la carita veamos ¿por qué te están acusando de esto? de atraco ¿por qué te están acusando de esto? estaba en la calle, estaba caminando y la muchacha salió y dijo que iba a atraco ¿dónde fue eso? ¿el lugar de dónde fue? eso es, por las 11 ¿a qué hora fue esto que te aprazaron? ayer como a las 8, me dieron pila de golpe ¿y cómo te aprazaron de una vez? ¿la policía te aprazó de una vez? la comunidad me agarraron porque yo no era de ahí ¿la comunidad? porque yo no era de sitio ¿la comunidad te dio muchos golpes? sí ¿de dónde tú eres? yo, de Cienfuegos ¿cuál es el nombre tuyo? Ángelo Ángelo ¿qué es lo que es? flete ¿qué es lo que tú trabajas, Ángelo? ¿a qué tú te dedicas? construcción y motoconcha sí, yo ok ¿y tú eres inocente de esto que te están acusando? sí, señor ¿esto hacía por ahí, por esa zona? no, no tiene que poder hacer ¿eh? no estaba nada nada por ahí ¿andaba paseando por ahí, por esa zona? ok, está bien muy gracias, hermano no tiene nada bien vamos a ver lo que pasó ahora en Tamboril un joven narra